Transfórmense ¡Muy bien! ¡Hagan una carrera limpia! ¡Eso significa sin codos, Kidway! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Coman polvo de dinosaurio, Pipe 2! ¡Eso es, oye! ¡Solamente auto-pods! ¡Eso es patentemente injusto! ¡Ella va a ganar! ¡Corra, corra, corra! Creo que dos pueden jugar ese juego Modo Primitivo ¿Colosar? ¡Vamos, Boulder! ¡Puedes hacerlo! Creo que puedo Creo que puedo La pequeña máquina que podía Es uno de mis cuentos terrícolos favoritos Es bueno saber que sigues con tus lecturas, Boulder Aunque tal vez una historia más apta sería La Tortuga y la Liebre Porque Boulder es el último ¿No los escuches, Boulder? Lento, pero continuo, van a la carrera ¡Ja, ja! ¡Boulder es una tortuga! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes tiempo de reír Tienes tiempo de correr más rápido Quiero ganar esto Recuerden, no vamos a hacer tonterías como la Liebre Así que la Tortuga no podrá... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los alcanzamos! Bien Mientras más pronto pueda cambiar del modo primitivo, mejor Esta forma Nubla mi mente Como si... ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo? Ah, Optimus Wow, Drex Algo anda mal Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la Tierra, su nueva casa Optimus Prime Rumbo les marca De los humanos van a aprender Para servir Y proteger Una familia son sus aliados Y de los demás ocultos irán Rescue Box Para mal rescate De su visión Los seres son Rescue Box Para mal rescate Rescue Box ¡Optimus no! Optimus necesita ayuda Hay que moverse equipo ¡Cámaras! ¡Siga esta historia! ¡Cámaras! ¡Siga esta historia! ¡Cámaras! ¡Siga esta historia! ¡Optimus! ¡Trata de cambiar a modo vehículo! ¡O a modo bot! No Puedo hacerlo Un T-Rex robótico devastador Una población verdaderamente aterrada Y cuatro Rescue Box corriendo al rescate Nuestros héroes metálicos Podrán vencer a esa bestia biónica ¡No se vayan! Si ellos no pueden Yo puedo ¡Azbo! ¡Azbo! ¿Qué es eso? Parece que va atrás Optimus ¡Corre! ¡Tras él! ¿A dónde se fue? ¡Azbo! ¡Azbo! ¡Azbo!